Señores Llegaron los tres reyes magos Es mi loco por probarte Quiero de tus besos nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tu sabes quien soy A casa te voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu huellas en mi sistema Peleando eres extrema Parece un huracán pero te...